Informa Amparo López para la Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón, Futsal, el rojo protagonista en la Copa de Avellaneda. Tanto el futsal femenino como el masculino pasaron a los cuartos de final del certamen. En primer lugar, el futsal masculino del rojo se impuso 5 a 3 frente a Barrio Futuro. Los goles los hicieron Franco Stambolian, Lucas Benítez, Tiao Yudice y el arquero Miguel Ciancio. En segundo turno, el femenino y Independiente le ganó 2 a 0 a Barrio Azul con dos goles de Oriana Farias. Vamos por más.